Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Saludo a mi compañero coordinador de la Cámara de Diputados Juan Carlos Romero Gix, a todos los medios de comunicación. Y pues en Acción Nacional siempre vamos a estar a favor que a nuestro país le vaya bien. Y una condición indispensable de esto es que haya más fuentes de empleo y mejores sueldos. Pero estos se hacen siempre y cuando se puedan concretar en inversiones productivas. El presidente el día de ayer presentó este plan de infraestructura para impulsar 39 proyectos por 297 mil millones de pesos, con el que se busca la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Está bien, qué bueno. Sin embargo, este plan llega muy tarde y llega descapeinado. Llega tarde porque desde marzo les dijimos que esta va a ser la crisis no solo de salud, sino económica, como no habíamos visto en décadas. Desde esa fecha les propusimos una ley de reactivación económica para proteger el empleo de millones, para cuidar el ingreso de las familias. Y francamente, no nos quisieron escuchar. Y llega descapeinado porque en un momento en donde debemos inyectarle todo para salir adelante, el plan anunciado se queda bien corto. Equivale apenas el 1% del PIB cuando se estima que nuestra economía mexicana va a caer alrededor de menos 10 puntos porcentuales en este 2020. El número de empleos que anuncian con estos proyectos es de 190 mil, cifra francamente pequeña, si consideramos que aún faltan 5.3 millones de empleos por recuperar para llegar al nivel que teníamos en febrero. Pero aparte, vemos una asignación regional inequitativa, ya que dos terceras partes de los recursos se van a ejercer en estados del centro del país, mientras que los estados del sur y del norte recibirán menos del 20% cada uno. A nivel de entidades federativas, este reparto resulta todavía más desigual, pues un tercio de los estados del país se quedará sin recibir los beneficios por esta derrama económica. Hay una concentración de la inversión en dos sectores económicos, comunicaciones y transportes, que se queda con el 66% de la bolsa, y siguiendo el sector de transporte, almacenamiento y transformación industrial de hidrocarburos, que es el 33%. Se siguen privilegiando proyectos que no dan competitividad y que son totalmente impiables, como el aeropuerto de Santa Lucía, al que se va a destinar más de 35 mil millones de pesos en obras de comunicaciones y transportes. O sea, más del 10% de todos los recursos anunciados. Se insiste en destinar más recursos a Pemex, a proyectos de energías no renovables y contrarios al cuidado del medio ambiente, como son, por ejemplo, las plantas de Tula y de Cadereyta. Celebramos que la iniciativa privada participe, pero este gobierno tiene que trabajar mucho más en recuperar la confianza, en dar certeza en el cumplimiento de compromisos para que los empresarios vuelvan a creer en nuestro país. Las inversiones y los empleos no se dan por decreto. La transparencia, la eficacia, el estado de derecho, la innovación y el desarrollo sustentable son el estándar mínimo bajo el que debemos trabajar para crecer y para prosperar. No tenemos tiempo para regresar al pasado. No hay recursos para la ocurrencia, ni mucho menos para el desplifar. Debemos dar apoyo a la ciencia, a la tecnología, premiar el esfuerzo y a la competitividad. En Acción Nacional estamos convencidos de que a México le puede y le debe ir mejor. México merece todo nuestro esfuerzo e impulso para salir adelante. Gracias, presidente. Gracias, presidente.